En esta ocasión vamos a reciclar, vamos a reutilizar rotuladores, boli, lápiz, marcadores, lo que tú tengas. Este rango consiste en hacer un espejo decorativo. Yo tengo aquí este espejo que lo estoy utilizando así, de esta forma para que no se refleje el brillo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestro espejo así, en un cartón. Lo vamos a marcar y lo vamos a recortar con el cúter. Luego lo que vamos a hacer es de esta forma, que ustedes ven. Depende del tamaño que ustedes quieran, este es bastante grande. Lo que yo hice fue coger un periódico, lo doblé así en cuatro partes y luego con la tijera recorté y me dio esta forma. Entonces, una vez que ya tenemos esta forma, lo que vamos a hacer es recortarla en un cartón, como ustedes ven. Este cartón es bastante fuerte, tiene que ser un cartón que sea fuerte y le vamos a dar una mano, una capa de cartapesta, sobre todo, para proteger estas orillas. Porque esta parte de aquí no la necesita, pero para proteger estas orillas, si quieren solo, si su cartón es fuerte, solo dan una capa de cartapesta en toda la orilla. Yo le voy a dar a todo esto. Bien, una vez que esto se ha secado, yo lo que he hecho es el rectángulo, el óvalo este que yo había hecho antes y al que le había dado cartapesta, lo he marcado aquí en el centro. Hay que medir para que quede bien centralizado. Y entonces, yo tengo aquí pegamento y lo que yo voy a hacer es colocar esto en el centro. Y lo voy a hacer porque no quiero luego que no, por colocar el otro material que voy a colocar, pues que no me vaya a caber. Entonces, una vez que ya yo tengo esto así pegado con pegamento, para lo otro sí que voy a utilizar la pistola de silicona porque el pegamento con el plástico como que no. Entonces, yo lo que voy a utilizar, voy a reciclar, son estos rotuladores y también lápices. Bien, y lo primero que yo voy a pegar aquí serán los marcadores. Entonces, yo voy a poner estos cuatro, así, en esta forma. Porque como no lo tengo contado, entonces, bueno, para saber más o menos cómo irá cada uno y que me queden así más o menos bien, pues pongo primero estos cuatro y yo los voy a pegar utilizando la pistola de silicona. Así es que voy a colocar una línea así en esta forma de silicón caliente y luego voy a colocar mi rotulador. Una cosa a tener en cuenta es que yo estoy utilizando estos rotuladores que son más o menos parecido de la misma forma, pero si tú no tienes, tú puedes utilizar lo que tú tengas. Es simplemente el hecho es que estamos reciclando, estamos reutilizando, estamos dándole una segunda vida. Entonces, nada, voy a seguir colocando mis rotuladores. Ahora voy a presentar cuatro rotuladores más y también los voy a pegar utilizando la pistola de silicona. Y como ustedes ven, como ustedes pueden observar, yo estoy estableciendo un orden en el cómo lo estoy colocando. Es decir, que la tapa está yendo, bueno, pues que la tapa la pongo hacia el espejo. Pero ustedes pueden colocar esto a su gusto. Esto no es la forma, esto es para que ustedes, bueno, pues, esto es la forma en la que lo quiero colocar yo. Bien, una observación es que yo había colocado los lápices primero, pero primero tenemos que, antes de colocar los lápices, poner una cuerda para colocar. Bueno, esto es, si ustedes lo van a colocar con cuerda, yo lo voy a colocar con cuerda porque creo que esto le da más estabilidad a esto, a este cartón. Entonces, voy a fijar esta cuerda utilizando silicón caliente. Así es que nada, cortamos un poquito de cuerda y colocamos nuestra cuerda, la fijamos y, bueno, luego es cuando vamos a poner los rotuladores. Además, estos huequitos yo lo he hecho con un boli, pinchando en el sitio con un bolígrafo y como es cartón se hace facilito. Yo estoy colocando de cuatro en cuatro, puesto que como no tengo muchos de los mismos, yo quiero que esto queden en un orden, estoy colocando así de cuatro en cuatro. Bien, ahora yo voy a colocar estos cuatro, estos otros cuatro que están ahí, bueno, de este color, lo voy a colocar así como ustedes ven, cuatro, dos aquí, dos aquí. Entonces, pues esto me garantiza a mí, pues por lo menos que coloque en sitios iguales estos boli. Este, estoy colocando estos estilos de boli, así que son ya más distintos que, bueno, pues que los rotuladores. Y lo estoy colocando en la misma forma todos. Bien, ya que tenemos colocado todos los lápices, rotuladores, marcadores que nosotros tenemos para estos trabajos, vamos a programar esto para que se pueda pintar, ¿no? Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer, bueno, programar, preparar, lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento a todo esto. Esto yo lo estoy haciendo porque esto es material plástico y pintar esto es muy difícil a menos que utilices pintura en spray. Entonces, nada, yo estoy poniéndole pegamento puro y después voy a colocar servilleta encima de estos lápices y luego, después que coloque la servilleta con un poquito de engrudo casero, voy a sujetar, o sea, voy a hacer que la servilleta se pegue tanto del papel como del, como del cartón, perdón, tanto del lápiz como del cartón. Bien, una vez que ya esto se ha secado, se ha secado la cartapesta que le he dado de servilleta, ahora lo que yo voy a hacer es pintar esto de negro. Ya que tengo esto así seco, yo a esto le voy a dar una pintura fácil, sencilla y rápida, que son unos pinceles secos de plata. Pero, a pesar de ser fácil, sencilla y rápida, le da un aspecto muy bonito a todos nuestros trabajos. Entonces, nada, voy a dar varias veces con esta pintura plata, pinceles secos. Ahora para decorar toda esta orilla, yo tengo aquí esta cinta decorativa color plata. Y lo que yo voy a hacer es pegarla, aquí en esta orilla, con silicón caliente. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí. Para decorarla, yo voy a utilizar estas decoraciones que compré en un bazar y las voy a pegar utilizando la pistola de silicón. Así es que voy a poner silicón caliente, dejando aproximadamente 2 centímetros de los bolis. De esta manera, bueno, de los bolis normales, porque habrán algunos que son más largos. Entonces, voy a ir pegando en esta forma esta decoración. Bien, ya que tengo todo pegado, lo que yo voy a hacer ahora es pegar el espejo este decorativo. Y lo voy a pegar utilizando la pistola de silicón. Ahora, lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de glister por aquí a esto, color plata. Y también le estoy agregando un poquito de purpurino color plata. Strictor, como tú has podido observar, no tienes por qué tirar los rotuladores bolígrafo lápices que ya no te valen. Porque como tú ves, se pueden hacer trabajos tan bonitos como este espejo decorativo que hemos hecho hoy. Y como tú has visto, este espejo se hace muy fácil y además es muy económico. Y además cuidas el planeta. Así es que yo te invito a realizar este trabajo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Quiero pedirle a las personas que no se han suscrito que lo hagan, que es gratis. Recuerden compartir el video con al menos 5 personas. Regalarme un me gusta. Y bueno, comentar en la parte de abajo a ver qué les parece a ustedes este espejo. Nada, también quiero pedirle a las personas que no tienen activada la campanita, que la activen. Y también que visiten mi segundo canal, Manual y Arte. En donde tienes una forma fácil y sencilla de restaurar todas tus manualidades. Tienes trabajos de porcelana fría. También tienes casita. Muchísimas cosas de esas. Así es que visita mi segundo canal, Manual y Arte. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a este canal. Bueno, Strictube, muchísimas gracias por su apoyo. Reciban un besito. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No te olvides compartir el video con al menos 5 personas.